Durante una transmisión de Ventaneando, este señor se atreve a decir que Joan Sebastián, ¿qué era? Sí, Joan Sebastián. A ver, ¿qué era? Que andaba de... ¿De parranda con? De parranda con Arlete Terán. Lo que pasa es que fui a un bar, yo no conocía a Arlete Terán, ahora es... Sí. La amo con toda mi alma, pero no la conocía. No, sí, de veras, sí. Bueno, ¿y luego? Bueno, es un... Este, aparte yo fui el que le puse Pedrito a Pedrito. Sí, es cierto. A mí me debe también de eso. Y Martita Marta. Y Martita Marta. Total que entonces voy a un bar en el Centro Histórico y ahí en Rinconado vi a Joan Sebastián con una chava muy guapa. Yo, mira, de verdad que era neófito en la materia porque no conocía mucho a la gente todavía. Sí, es cierto. Más que a las mises de Universo. Sí. O a María Félix, a... ¡Ay! Yo me acuerdo que a... Espérame tantito, ¿por qué? Bueno, total que entonces lo veo y ya vengo y cuento aquí. Y dije, ¿qué creen que me encontré a Joan Sebastián con...? Y después, ¿qué era Arleterán? Con Arleterán. Y estaba viendo... Maribel estaba viendo el programa y de repente... ¿Y sabes con quién estaba Maribel en su casa? ¿En ese momento? Con Joan. Sí, con Joan. En la cama viendo Ventaneando. ¡Ah! Y ahí acabó el matrimonio. No, pero le sacó todo... Se fue al clóset de él y le sacó todas las botas y los chalecos que tenía. Escuchen esto, escuchen esto. Hasta risa me da porque me dices que qué recuerdos tengo yo. Bueno, yo tengo unos recuerdos muy tristes de Ventaneando porque justamente cuando me puso el cuerno Joan yo me enteré por Ventaneando porque aparte lo dijeron en vivo. Yo estaba con Joan. Ahí fue cuando terminé con él que le dije que se fuera de la casa y ahí nunca más volvimos. O sea, entonces tengo recuerdos realmente dolorosos. Imagínate de cuando dieron la noticia que Origel dijo que lo había visto bailando la noche anterior con Arleterán en un antro que él estaba ahí. Y ahí fue como me enteré. Imagínate. Así que si me pongo a recordar eso, está feo. Oye, pero ahí no paró la cosa, ¿eh? A los pocos días nos vamos a trabajar a Acapulco por alguna razón. Y regresando de Acapulco a México estoy yo sentada en el avión y en eso entra Joan Manuel y se sienta a un lado. Se me quedó viendo así. Horrorizado. Y yo así. Y platicamos como si no hubiera... Quiero al hijo. El papá, Joan Sebastián. Joan Sebastián. Y de pronto los dos platicamos como si no hubiera pasado nada. Sí debe ser. Nada, nada. Es que así es la vida. A mí me pasó igual también como estaba yo en un certamen de belleza donde yo había sido jura y él cantaba y después, todavía antes, yo llego y me senté y no me había dado cuenta quién estaba y era Joan Sebastián. Pues así, como si nada. Pues sí. Pues sí. Yo igual ya soy íntimo, Ana Bárbara. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Mua!